Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a ver otra de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales que consiste en la descomposición o desintegración radiactiva que va a consistir pues en poder calcular la edad por ejemplo de antiguos fósiles, antiguas rocas o restos orgánicos mediante pues el estudio de la desintegración radiactiva de los elementos antes de empezar con el modelo matemático voy a dar una pequeña explicación de qué es la descomposición o desintegración radiactiva hay que recordar que el núcleo de los átomos está compuesto de dos partículas que son los protones y los neutrones aquí los protones son los que determinan el tipo de elemento por ejemplo el carbono consta de seis protones sin importar la cantidad de neutrones que tenga lo importante es que si tiene seis protones ya es carbono si tuviera siete protones ya es otro elemento ya es nitrógeno mientras que con cinco protones se trata del boro ahora bien el carbono puede contener seis protones y puede contener en algunos casos seis neutrones en otros casos siete neutrones en otros casos ocho neutrones es decir la cantidad de neutrones puede variar a pesar de que todos los átomos sean del mismo elemento a eso se le conoce como isótopos del elemento en el caso del carbono tenemos tres isótopos uno de ellos es el carbono 12 que consiste en seis protones y seis neutrones se le llama carbono 12 porque tiene en total 12 partículas en el núcleo o sea seis protones más seis neutrones son 12 partículas en total esto se abrevia de esta forma se pone c que es el símbolo químico del carbono se pone el 6 que es un número atómico o sea el número de protones y arriba se pone el 12 que representa el total de las partículas que hay en el núcleo entonces como el 6 ya es de seis protones para que sean 12 pues faltan otros seis que son neutrones esto de aquí se abrevia aún más quitando este 6 y dejándolo simplemente así el 6 en realidad no es tan necesario indicarlo porque como les mencionaba siempre que sea carbono ya sabemos que tiene seis protones así que no hay necesidad de indicar el 6 aquí entonces así es como representamos el carbono 12 otro isótopo es el carbono 13 el cual consta de seis protones porque se trata del carbono y tiene en este caso 7 neutrones se representa entonces así carbono 13 y otro isótopo es el carbono 14 el cual consta de 6 protones porque se trata de carbono y 8 neutrones y a este isótopo lo representaremos de esta forma ahora bien entre los isótopos de un elemento hay que distinguir dos tipos de isótopos que son los isótopos estables y los isótopos inestables los isótopos inestables son aquellos que después de un determinado tiempo se transforman en otros isótopos para que esto quede más claro vamos a dar unos ejemplos por ejemplo el carbono 14 es un isótopo inestable ya que después de un determinado tiempo el carbono 14 se transforma en nitrógeno 14 el nitrógeno como ya mencionábamos tiene siete protones entonces nitrógeno 14 significa siete protones y siete neutrones mientras que el carbono 14 tenía seis protones y ocho neutrones eso significa que uno de los neutrones se transforma en un protón y de esa forma el carbono 14 se convierte en nitrógeno 14 entonces carbono 14 es isótopo inestable porque después se transforma en nitrógeno 14 otro ejemplo de un isótopo inestable es el potasio 40 el potasio bueno el potasio 40 consta de 19 protones el número único del potasio es el 19 y los restantes 21 son neutrones el potasio después se transforma en uno de dos posibles elementos una de las transformaciones es en argón 40 el cual consta de 18 protones y 22 neutrones o también se transforma en calcio 40 que consta de 20 protones y 20 neutrones entonces esos son los isótopos inestables los que se transforman después de un cierto tiempo en otro isótopo bueno pues a este proceso en el cual un elemento que es más inestable se transforma en otro elemento más estable es al que se le conoce como descomposición o desintegración radiactiva ahora vamos a ver cómo podemos modelar este fenómeno utilizando ecuaciones diferenciales para ello primero tenemos esta pequeña ley bueno que es una observación que se ha visto en todos los isótopos inestables que se ha observado que un porcentaje constante de los átomos radiactivos decaen en cada unidad de tiempo para que esto quede más claro vamos a verlo con el ejemplo del carbono 14 si nosotros tuviéramos una muestra por ejemplo de 100 miligramos de carbono 14 después de 5730 años el 50 por ciento de esos 100 miligramos decaen en nitrógeno 14 entonces cuando han transcurrido 5730 años ya nos quedaría únicamente la mitad de los 100 miligramos es decir nos quedarían 50 miligramos ahora aquí lo que nosotros podríamos pensar en un primer momento es que si pasaron 5730 años para que de 100 miligramos pasáramos a 50 al pasar otros 5730 años podríamos pensar que estos 50 restantes pues se convierten en nitrógeno 14 y ya no nos queda nada de carbono 14 pero en realidad lo que ocurre es esto un porcentaje constante de los átomos radiactivos decaen en cada unidad de tiempo eso significa que cuando pasen otros 5730 años el 50 por ciento de la cantidad de carbono 14 va a decaer en nitrógeno 14 es decir que después de esta cantidad de tiempo lo que nos va a quedar es el 50 por ciento de lo que teníamos o sea que nos van a quedar 25 miligramos después cuando vuelvan a pasar 5730 años nos va a volver a quedar la mitad de lo que teníamos es decir que ahora nos quedarían 12.5 miligramos como vemos cada cierto tiempo cada vez que pasa la misma cantidad de tiempo un porcentaje constante en este caso el porcentaje constante es el 50 por ciento es el que va decayendo entonces pasamos de 100 a 50 en 5730 años luego pasamos de 50 a 25 en otros 5730 años y luego pasamos de 25 a 12.5 en otros 5730 años este es entonces el principio que nos va a permitir modelar el fenómeno de la descomposición radiactiva bueno aquí antes de continuar es importante señalar que este tiempo en el cual la cantidad de un elemento radiactivo se reduce a la mitad se le conoce como vida media del elemento en este caso la vida media del carbono 14 es de 5730 años porque ese es el tiempo necesario para que se desintegre la mitad del carbono 14 se le llama entonces vida media o también se le conoce como periodo de semidesintegración o también como periodo de semivida bueno en un momento más veremos por qué esto es importante pero ahora vamos a tratar de construir el modelo que describa este fenómeno de la desintegración radiactiva para eso fíjense que nosotros podemos pensar en la desintegración radiactiva como si fuera una población podemos imaginarnos que los átomos radiactivos forman una población que se está reduciendo conforme avanza el tiempo podemos imaginar que esos átomos radiactivos se están muriendo por decirlo de alguna manera que bueno en realidad se están transformando en otros elementos pero podemos imaginarlos como si fueran alguna determinada población de animales por ejemplo o de bacterias que se están muriendo con una tasa constante de mortalidad y en la cual no hay nacimientos es decir no están apareciendo nuevos átomos radiactivos sino que únicamente los átomos que tenemos poco a poco se van transformando en otros elementos y nosotros ya conocemos un modelo que nos describe una población con una determinada tasa de mortalidad y de natalidad eso lo vimos en el primer vídeo de aplicaciones de las ecuaciones diferenciales si no lo han visto los invito a que lo vean para que entiendan lo que sigue a continuación el modelo que vimos en aquel vídeo es este de aquí que el cambio en la población respecto al tiempo es igual a una constante multiplicada por la propia población ahora bien esta constante k recordemos que es la diferencia entre la tasa de natalidad y la la tasa de mortalidad así que en lugar de poner k podemos ponerla como n menos m donde n es la tasa de natalidad y m la tasa de mortalidad pero en este caso como estamos diciendo no hay nacimientos por lo tanto la tasa de natalidad es cero así que nos queda esto de aquí ahora bien cuando nosotros hablamos de átomos lo usual no es utilizar estas variables para representar ese fenómeno preferimos utilizar esto de aquí vamos a representar con m a la masa del elemento radiactivo en el tiempo t con esta notación en lugar de la p vamos a poner una m entonces tenemos aquí dm respecto de t y aquí pues ya no podemos poner esta m que aquí era una constante y que ahora va a ser nuestra variable así que en lugar de poner m vamos a volver a ponerlo como una constante k en realidad aquí el nombre es lo menos importante para la constante pero lo usual es ponerle una constante k entonces la p la estamos cambiando simplemente por m para representar ahora la masa del elemento radiactivo y k va a ser nuestra constante que representa la tasa de mortalidad o tasa de desintegración bueno así como vimos también en ese vídeo de del modelo de población simple nosotros llegamos a esta ecuación de aquí y lo que hicimos para resolverla pues fue separación de variables simplemente esto que tenemos abajo pasa multiplicando al otro lado y se integran a ambos lados de la ecuación bueno pues eso mismo podemos hacer con esta ecuación de aquí simplemente este dt pasa al otro lado quedan separadas las variables bueno esta m también la pasaríamos para acá y luego integramos ambos lados y al hacer todas las operaciones igual exactamente igual que en aquel vídeo vamos a llegar a esto de aquí que m dt es igual a una constante c por elevado a menos k por t bueno aquí está c en lugar de ponerla así conviene utilizar otra notación vamos a llamarle m 0 a la masa inicial con la que empezamos en el ejemplo que vimos hace un momento del carbono 14 pues m 0 serían los 100 miligramos con los que empezamos o sea la masa inicial entonces m 0 es la cantidad de masa del elemento radioactivo cuando t es igual a cero o sea cuando cuando empezamos a contar entonces si aquí sustituimos t igual a cero tenemos que m de cero es igual a c por e a la menos k por cero pero k por cero es cero e elevado a cero es uno y c por uno es c mientras que m de cero como acabamos de decir lo representamos como m sub cero entonces ponemos aquí que m sub cero es igual a c entonces ya tenemos otra forma de representar a esta constante en lugar de ponerla como c vamos a ponerla como m cero este de aquí es entonces nuestro modelo para el decaimiento radioactivo pero fíjense que aquí depende bueno pues de la masa inicial depende de esta constante k y esta constante k no es lo más usual al momento de analizar la descomposición radioactiva en lugar de utilizar la constante k se prefiere utilizar la vida media del elemento que es lo que les explicaba hace un momento así que vamos a ver cómo podemos hacer eso vamos a volver a poner aquí la definición de vida media la vida media de un elemento es el tiempo necesario para que se desintegre la mitad de los átomos de una muestra como vimos en el ejemplo del carbono 14 la vida media era de 5 mil 730 años porque ese era el tiempo necesario para pasar de 100 miligramos a 50 y luego para pasar de 50 a 25 y luego de 25 a 12.5 es decir es el tiempo necesario para que se desintegre la mitad de los átomos que tenemos en una muestra o bueno la mitad de la masa que en este caso lo que estamos midiendo es la masa entonces a la vida media le vamos a dar una notación especial la vamos a representar como T mayúscula cada elemento radioactivo tiene su propia vida media 5 mil 730 años es la vida media del carbono 14 pero la vida media por ejemplo del potasio 40 ya es otra cantidad eso ya lo iremos viendo más adelante con algunos ejercicios que vayamos resolviendo a la vida media que representaremos como T mayúscula generalmente se la mide en años entonces vamos a sustituir esto por acá en nuestro en nuestro modelo que obtuvimos primero cuando han transcurrido T mayúscula años nosotros para calcular cuánta masa tenemos pues lo que hacemos es sustituir aquí el valor de T mayúscula es decir en lugar de la T minúscula ponemos T mayúscula simplemente estamos sustituyendo ese valor aquí ese valor recuerden que ya lo conocemos depende de cada átomo radioactivo pero es una constante es un valor que ya conocemos entonces al sustituirlo obtenemos esta expresión pero por definición esta T es el tiempo necesario para que se desintegre la mitad de la muestra con la que empezamos la muestra con la que empezamos es M0 entonces cuando ha transcurrido este tiempo nosotros sabemos cuánta masa del material radioactivo nos queda nos queda la mitad porque ya se desintegró la otra mitad es decir que esto de aquí lo podemos igualar a un medio de M0 que es lo que nos está quedando cuando ha transcurrido este tiempo nos queda la mitad de la masa inicial bueno pues de esto de aquí formamos ahora una ecuación en la cual podemos despejar esta constante K este M0 vamos a pasarlo dividiendo luego M0 entre M0 da 1, 1 por 1 medio queda 1 medio luego la exponencial la quitamos pasándola como logaritmo natural ahora aquí podemos aplicar una propiedad de logaritmo natural tenemos logaritmo de una división se separa como una resta de logaritmos tenemos ahora logaritmo de 1 menos logaritmo de 2 y esta T mayúscula que es una constante simplemente la pasamos dividiendo ahora el logaritmo natural de 1 recuerden que es 0 así que nos queda simplemente menos logaritmo de 2 sobre T y ahora si multiplicamos toda la ecuación por el signo menos aquí ya nos queda todo positivo y nos queda que K es igual al logaritmo natural de 2 sobre T mayúscula entonces en lugar de utilizar esta K podemos sustituir esto aquí y nos queda entonces este modelo en este modelo ya no tenemos esa constante K sino que ahora lo que tenemos es precisamente la vida media del elemento aquí lo que podemos hacer también es multiplicar por esta T minúscula simplemente multiplicaríamos T por logaritmo de 2 entonces nos queda menos T logaritmo de 2 sobre T mayúscula este va a ser el modelo que vamos a utilizar siempre que conozcamos la vida media de un elemento bueno todo esto de aquí entonces fue simplemente desarrollar el modelo que estaremos utilizando que es este de aquí y en el siguiente vídeo vamos a ver ya un ejemplo vamos a ver cómo resolver este de aquí se nos dice que si la cantidad de carbono 14 contenido en un cráneo antiguo es un sexto del carbono 14 que tenía al momento de morir cuál es la edad del cráneo bueno pues con lo que hemos visto en este vídeo ya podemos resolver este ejercicio así que los invito a que miren el siguiente vídeo para que vean cómo es que se resuelve si te gustó este vídeo apóyame regalándome un like suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y recuerda que si tienes cualquier pregunta o sugerencia puedes dejarla en los comentarios